César González Hola, soy César. César González. Aún no me conocen, pero quiero contarles que desde el año 2015 disfruto de una satisfacción de por vida gracias a Toyota. La semana pasada vine con mi familia a comprar un Toyota nuevo. No saben la experiencia tan maravillosa que tuvimos desde la venta hasta la post-venta. Quiero contarles cómo sucedió. ¿Me acompañan? Vamos. Hoy en el año 2020, Toyota rompe esquemas en atención personalizada. Tan solo mostrando mis huellas digitales, Toyota obtuvo información sobre mis gustos y necesidades. Genial, ¿no? Y una vez dentro, el holograma de una anfitriona llamó inmediatamente al asesor de ventas. Gracias al escáner de huellas digitales, el asesor me saludó por mi nombre. Incluso supo cuál era el modelo que más se acomodaba a mi familia y a mí. Hola César, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Una vez elegido el modelo del auto en tiempo real, pudimos ver opciones de color del auto en vivo. Agregar accesorios. O incluso solicitar una prueba de manejo sin salir del concesionario, porque ahora los Toyota vienen con simulador de manejo. En ese instante una computadora trabajó hasta tres opciones de cotización. Cada una incluía un seguro y un banco diferentes. ¿Una firma para probarlo? Eso no va más. Basta con el escáner de retina. ¡Y listo! Una vez aprobado el financiamiento en el concesionario, disfrutamos de una zona diseñada especialmente para el confort del cliente, con varios beneficios. De repente, con el trámite de placa ya listo, escuchamos el retilismo todo. El auto que habíamos elegido estaba enfrente de nosotros. Un servicio de maravilla en solo 45 minutos. Gracias a ustedes, mi familia y yo contamos con un excelente vehículo de calidad, con un gran valor de reventa y un excelente servicio post-venta. ¿Alguien dijo post-venta? Señor César, ¿cómo estás? Jorge, qué gusto verte. Me pareció escuchar hablar de la post-venta. Sí, justo estaba por explicarle eso a nuestros amigos, pero ¿qué te parece si lo haces tú? Por supuesto, con gusto. Así como César, a lo largo de estos cinco años, le dimos una satisfacción total a miles de clientes, haciendo de la post-venta un servicio preventivo e integral. Para ser exactos, en el 2020 estamos bordeando las 100.000 atenciones al mes. Además, cada vez que salgo de mantenimiento, aseguro el valor de reventa de mi Toyota. Así es, señor César. Y no solo eso, sino que también nosotros nos encargamos de evaluar y diagnosticar el valor de reventa de su Toyota. Además, le ofrecemos significativas opciones de mejoras. Por cierto, ahora gracias al excelente desarrollo de nuestra base de datos, existe una aplicación digital en la que un asesor Toyota aparece en tu smartphone y te indica cuándo tu Toyota necesita una revisión. Señor González, llegamos a los 5.000 kilómetros. Listo, Jorjito. Gracias. Con decirles que el último mes atendimos 10.000 vehículos. Ya en el concesionario, nuestros escáneres analizarían al 100% el Toyota de nuestros clientes. Repuestos originales listos para ser ensamblados. A Toyota no se le escapa nada, desde sus autos de calidad hasta el tema ambiental con el reciclaje de autopartes. Nuestros asesores, siempre atentos y amigables, recomendando en todo momento solo lo mejor. Además, nuestros clientes podrían disfrutar del servicio express. En menos de 45 minutos tendrás tu auto como nuevo. Señor González, estoy listo. Perfecto, RAS 4. Jorge, ¿me acompañas? Claro, vamos. Y recuerda que solo generando confianza, generaremos más que sonrisas. Lograremos clientes satisfechos de por vida. Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.